¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Dead Space The Remake. Si tienes alguna pregunta o petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o al que te suscribas, créeme que yo te lo agradecería de grandisísima manera. Pero bueno, vámonos. Bien, ok, continuemos. Tenemos que irnos cuanto antes, oigo mucho movimiento. Espera, tengo el panel de datos. Vuelvo al control de Monorail. Daniel, prepárate para salir. Ok. Bien, instalar the data board, ok. Eso es la siguiente misión, ok. ¿Hacia dónde tenemos que darle? Ok. A ver qué nos espera afuera. Estaba ese ahí cuando llegamos, cuando vinimos. Oh, man Hay unas que caminan tan rápido Hay unas que corren hacia uno Hay unas que caminan tan rápido Hay unas que caminan tan rápido Bien, bien, bien Ok, esto lo chequeamos ya todo ¿Verdad? Ok Ok Como brilla todo lo rojo que podemos disparar Mi stasis Ah, está vacío ahorita Ah, cabrón Ah, 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 ah Y hay un cuerpo exactamente ahí Bien, me lo imaginé Estaba justo en el camino ese cuerpo No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! Bien, aquí es donde lo instalamos, ¿verdad? Ok Por si acaso Nunca está de más Salvar el progreso Bien, lo que lo logramos Siempre que veo Rig me recuerda a The Surge ¡Qué juegazo ese The Surge! The Surge 2 Me fascinó tanto el combate Aquí no hay ningún Para recargar nuestro Stasis ¿Cómo nos ayuda eso? No, aquí hay un Stasis abajo, ok Oh, que nos veamos de regreso Oh, vamos a llamar al monoriel Oh, yo pensé que era uno de los malos Ya se subieron ¿Nos subimos con ellos? ¿O no? ¿Se van sin nosotros? Wow Estamos dentro Algo chocó contra el techo Pero funciona El bloqueo por cuarentena se ha levantado Puedes llegar al hangar Las comunicaciones siguen desactivadas Prepárate para cualquier cosa ¿Cuál es el trago? Johnston y tú, repará del Kellyan Nosotros vamos al puente Protocolo de emergencia está mal ¿Protocolo? Jamón La gente se está muriendo Y no pienso perder a nadie más Respetando el procedimiento Saludemos de esta Ya veremos Return to the Kellyan Kellyan Regresar al Kellyan Hmm Ok, bien Bien, bien, bien Tenemos que regresar al Kellyan Ok Ah, cabrón Otra vez ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Por allá? Petición de seguridad recuperada No ha muerto Le hemos dado entre los putos ojos Y no ha muerto Smith ha tenido que volarle Los brazos y las piernas ¡Por Dios! ¡Mandad ayuda! Oh El Kellyan era La nave en la que venimos acá Oh Allá estaba Vamos a chequear en ella A ver si está bien No ha muerto Vamos a que venimos acá ¿Imagre a la nave? Vamos a que venimos acá No ha muerto Vamos a ver si está bien Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Oh, aquí fue cuando agarramos la pistola Uh, ¿qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que seguirlo! Le di varias veces Uh, a ver qué tenemos acá ¿Un node? ¡Oh! ¡Qué buena onda para subirle nivel a algo! Bien, parece que ya tenemos todo ¿Cómo les gusta subirse en estas cosas? ¡Oh! 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 Eso al hacerle Stump aunque estén muertos Nos dan cosas A eso es a lo que se refería El mensaje que leímos Oh, aquí fue donde pasó aqueo Del comienzo del juego Ok Isaac, hemos llegado al puente No hay supervivientes Daniel está intentando acceder al ordenador Del centro de mando No hay supervivientes No hay supervivientes Yo creo que de todos nosotros La chava es la que está más a salvo Al estar aquí afuera Ay, pues tiene la puerta abierta Pero necesitaría un experto en los medios gravitacionales ¿Qué tienes ahí? ¿Eso es sangre? Kaylee, escúchame El Isimura está invadido Por unos monstruos ¿No has oído nada? ¿Qué? No, las comunicaciones no funcionan Isaac Tenemos que arreglar el Kellion ¿Informe de daños? Ah, sí, está ahí Este cuate Este cuate se parece A Armstrong Aquel el que ¿Cómo se llama? El que El bicicleta ¿Biciclista? ¿Biciclista? Bastante, ¿verdad? Ok Wow 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Wow Pobrecita la chava ¡Ay, papá! Wow ¡Qué mala suerte! Wow Wow Ya ha valido Esta chava No hay No hay No hay Como fregados Quede con vida ¡Ay, cabrón! ¿Y este dónde salió? ¡Ah, la fregada! ¡Ah! ¡Ah, la fregada! ¡Qué rápido! Wow ¡No se quiere morir! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Me tomé demasiado tiempo matando ese monstruo Aquí está Capitán Benjamin Mazayas Ubicación cubierta médica ¿Estado fallecido? ¿También el capitán? ¡Dios! ¡Wow! También el capitán Esta cerca de la cubierta médica Retorcede y ataja por mantenimiento Busca el cuerpo del capitán y recupera su DRI Con los códigos podremos... ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ah, no! Bien, ok ¿Cuál es nuestra siguiente misión? ¡Get to the medical deck! Ok Al lugar médico A la sala O al área médica Ok Ok ¡Ha, claro! ¿Qué felices del cuero de Dios? ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! 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 ¡Oh qué gente! ¿Esta es una tienda? ¿Esta es una tienda?